Hola, ¿qué tal? ¿Me veis bien? Aida Giuseppe Verdi, 1871. Por favor, si vais a verla, hacedme un favor. Estad atentos no a una aida, sino a las dos aidas, porque aidas son dos óperas en una. Esto es lo que hace que esta ópera sea tan especial. Ya veréis, seguidme. Evidentemente está la aida que todos conocéis, la espectacular, la grandilocuente, la aida de la marcha famosísima del segundo año. ¿Conocéis esta marcha? ¿Quién no? Uno de los fragmentos más famosos de la historia de la ópera. Pero hay otra aida, la aida sensible, la aida intimista, la aida romántica. Esta aida. ¡Qué aria tan fantástica! Es la aida intimista. ¿Pero quién es esta soprano? ¿Os gusta cómo canta? Veamos quién es. Es la soprano americana Sondra Rodmanovsky, posiblemente la mejor aida del momento. La tendremos aquí en julio, en el liceo. Vale la pena ir al liceo solo para escuchar la voz de la Rodmanovsky. Estoy seguro que serán unas funciones absolutamente históricas. Aida está cantando a su patria, Etiopía, una patria que ella sabe que nunca más verá. De hecho, la soprano y el tenor, Aida y Radamés, tienen que escoger entre su amor y su patria, entre su amor y su honor. Esto es una historia de un amor imposible. Pero eso no es todo. Hay más cosas. Mirad. Este es el montaje del liceo, el que podréis ver esta temporada. Fijaros sobre todo en la escenografía. Son los decorados originales creados por el gran escenógrafo catalán Josep Mestras Cabanas. Solo os diré una cosa. La sala de ensayo principal del liceo se llama Sala Mestras Cabanas. Hablemos del tenor. Un papel precioso con un área preciosa. Esta. Pero dejad que os explique cuál es la dificultad de esta área. Ya veréis. Venid. A ver si puedo colocar bien el ordenador. Y lo veis. ¿Veis este si bemol de aquí? Sí. El tenor tiene que cantar hasta tres veces este si bemol agudo. Enseguida, en cuanto sale al escenario, ni tan siquiera ha tenido tiempo de calentar la voz. Y ya tiene que cantar en su primer área tres veces un si bemol agudo. Difícilísimo. Por tanto, en Aida encontramos al gran Verdi, al Verdi 4x4, que es capaz de combinar un show exuberante con una dramática historia de amor. Yo diría que Aida es como una mezcla del mito de Antígona con la Cleopatra de Elisabeth Teriloa. Por eso digo que Aida es Verdi y que Verdi es Aida. Y por eso estoy seguro que os encantará la ópera, que os encantará el reparto y que os encantarán los decorados. Por eso, nos vemos en el liceo.